Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por estar en compañía de nuestro programa Culturas BTV. Hoy se viste de gala precisamente porque vamos a tener la posibilidad de conversar sobre otras producciones, aquellas producciones que se hacen fuera de Bolivia pero que también llegan acá y con las que los bolivianos también nos mantenemos enlazados a través de las diversas plataformas de streaming y también, por supuesto, a través de la televisión por cable. Vale. Hace algunos días la noticia que más se ha manejado en el sector cultural tiene que ver precisamente con el aterrizaje de La Reina del Sur. Esta serie que está filmando en estos momentos su tercera temporada acá en nuestro país en diferentes locaciones con un desplazamiento realmente gigante, con una inversión importante para el sector cinematográfico que se encuentra muy golpeado como todos los sectores en el ámbito cultural debido a la pandemia y con la posibilidad también de poder dar a conocer parte de nuestros talentos, parte de aquellas personas que desde nuestro país trabajan en el ámbito de la actuación. Ya estaremos conversando sobre ello. Y desde los que trabajan tras cámara, evidentemente, el ámbito cinematográfico, lo audiovisual, no es solamente lo que se ve delante de cámara, sino también aquellas personas que están detrás. Y sobre estas personas vamos a estar conversando en nuestro programa. Tengo el gustazo de poder conversar durante los próximos minutos con una de las personas que ha hecho posible que esta serie esté llegando acá a nuestro país y que tiene muchísima experiencia en el ámbito de la producción de contenido, no solo desde la perspectiva del contenido, sino también desde el ámbito comercial, desde el ámbito de la empresa. Y pues nos parece fundamental también conocer su experiencia. Quiero dar las gracias de antemano también a la persona con la que hemos coordinado, a nuestra querida Paulita Gossalves, como parte de Pucara Films, quien está trabajando directamente con la producción de La Reina del Sur, que ha hecho posible que podamos estar conversando durante los próximos minutos con Marcos Santana. Bienvenido, Marcos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sarai. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar en tu programa. Te agradezco, pues, por haberte llegado. Sabemos que la agenda debe estar apretada. Mucho trabajo, mucho para hacer, pero bueno, darse un ratito para llegar a la prensa siempre es importante para nosotros. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. 31 años trabajando en el ámbito de la creación de contenido, en el ámbito de la creación de contenido pensado desde la industria, desde la empresa. 15 años aproximadamente frente a Telemundo, un gigante. Nosotros decimos Telemundo acá y lo primero que viene a la mente es novelas. Alguien me decía, por estudio, llegó el señor de las novelas, ¿no? Marcos no sabe de ninguna novela, pero es el señor de las novelas, porque es la idea directa que se tiene con Telemundo históricamente. Y tienes muchísima experiencia en cómo trasladar una idea al ámbito de la ejecución, al ámbito de la venta y evidentemente finalizarla. ¿Cuáles son aquellos elementos que tú podrías resaltar que te parecen además determinantes para lograr el éxito que ha logrado Telemundo a la cabeza evidentemente tuya y de las producciones que hoy son muy vistas, son de las más vistas en Latinoamérica? Y pensando también en este contenido que surge desde Estados Unidos con historias latinas y para latinos y para no latinos también. ¿Cuáles son estos elementos? No quiero decir clave del éxito porque suena muy comercial, pero sí aquellos elementos que resaltarías de tu trabajo, que ha logrado que podamos hablar hoy de estas producciones. Bueno, Saraí, nosotros estamos en una industria donde realmente no existe la bola de cristal, pero creo que es lo lindo de lo que hacemos, porque de cuando nos nace una idea, nos llega una idea, el recorrido para materializarla es muy largo. Las personas no tienen ni idea de lo que hacemos nosotros, lo que haces tú, lo que hacen todos nuestros colegas en la industria, que es contar una historia. En los distintos escenarios, bien sea la ficción, el entretenimiento, en la complejidad que significa. Una idea y llevarla y materializarla, porque a fin de cuentas estamos edificando algo intangible. Es un edificio que no tiene paredes reales, que no se pueden tocar, sin embargo son más complejas que la edificación misma de una torre, de un edificio. Donde manejas personas, en donde en cada paso lo que se maneja son, de acuerdo, sensibilidades. Y llevar esa historia es muy, muy complejo a la pantalla. A la producción que hacía referencia, por la cual estamos acá honrados de estar en este hermosísimo país, a Bolivia, en Bolivia. Para que tengan ustedes una idea, la producción va a alcanzar unas 5.000 personas. Van a estar envueltas en el proceso hasta que las personas logran ver el contenido o el resultado final. Así pues más o menos puedes ver lo complejo que es esto. Para seleccionar una idea, hay ciertos parámetros de los cuales uno se orienta a través de estudios de mercado, etc. ¿Qué puede funcionar? ¿Qué no puede funcionar? ¿Cómo está el ánimo en el hábito de consumo? Para, digamos, no ir por algunos temas que la gente en un momento dado rechaza. Eso es cíclico. La pandemia nos ha traído a nosotros un escenario nuevo. Digamos, sabemos que la gente en estos momentos, y te pasa a ti, me pasa a mí, después de este año y medio tan duro, fatídico que hemos vivido, que las personas no quieren ver, ni verse reflejado, ni ver la situación que estamos viviendo frente a sus ojos. Es decir, sabemos claramente que las personas no quieren ver nada que se refiera a un virus o algo extremadamente violento. La gente rechaza ese género, por ejemplo. Entonces uno toma elementos sobre eso y construye, hasta tener una historia en las manos. Desarrollar un libreto de una serie de 10, 12 capítulos, o en este caso como el de La Reina del Sur, que van a ser 60, puede tomar hasta tres años de escritura, de desarrollo, para entonces comenzar a la etapa de preproducción que puede tener entre cuatro, seis meses o un año antes de comenzar a grabar. Eso es básicamente, espero que te haya podido responder tu pregunta, porque tenía varios ejes. Varios ejes. Sí, te preguntaba esto porque en algún momento decías, bueno, a la cabeza de Telemundo Internacional, de Telemundo Global Studio y de todo lo que se, digamos, se enlaza con esta gran cadena, me imagino que tengas que enfrentarte diariamente a muchas historias. Además de La Reina del Sur, de la que estaremos hablando específicamente, tienes que enfrentarte a muchas historias, a muchos proyectos que te llegan, como mira qué buena idea, mira qué buena idea, pero te va a tocar no solo como ser humano, sino también como empresario, decidir y analizar qué historia va y qué historia no va. Y te preguntaba esto porque me imagino que también como parte del trabajo de la empresa, hay cierta responsabilidad a la hora de escoger un tema o de seleccionar otro. Decías, hay temas, por ejemplo, que hoy ya no entran mucho porque evidentemente la vida en la que estamos hoy desenvolviéndonos no nos da para eso. Sin embargo, te preguntas, ¿por qué la película que trata sobre personas metidas en un hoyo, que se comen a sí mismas, ha tenido tanta, pero tanta gente viéndola en Netflix? Uno dice, bueno, ¿por qué en un momento en el que estamos todos confinados dentro de casa? O una película como Contagio, por ejemplo, que la repiten y la repiten y la dan y la vuelven a dar, ¿por qué la gente está viendo lo que estamos viviendo? Son contradicciones que a veces uno desde la posición de jefe de una empresa, imagino que tome en cuenta y me llama mucho la curiosidad, cómo seleccionar una idea, cómo saber que un proyecto puede dar lugar a un espacio de público que está esperando del otro lado de la pantalla, sabiendo que hay responsabilidades en el camino, responsabilidades de valores, responsabilidades educativos. O puedes que me digas, no, Saray, nosotros somos empresa comercial y no tenemos como objetivo fundamental tener responsabilidad. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Bueno, mira, nuevamente me estás haciendo varias preguntas en una. La primera, mira, realmente lo bello, lo hermoso de nuestro trabajo, Saray, y el tuyo, es que vuelvo y repito, no hay una fórmula, no existe la fórmula, realmente predonomina lo intuitivo, a la hora de yo elegir y aprobar qué historia vamos a hacer o no, finalmente funciona lo intuitivo, y no está, no sabemos qué va a pasar con eso hasta que termine, tú mencionabas, sí, hay un gran porcentaje que rechaza en estos momentos la violencia o ver que la pandemia se ha reflejado en contenido, toca dar unos claros ejemplos de cosas que entonces sí están funcionando, con lo cual ratifica de que no hay una fórmula y de que nadie tiene la bola de cristal. La mayoría de los grandes éxitos, en Norteamérica, Suramérica, Europa del Este, Europa Central, South África, en cualquier rincón de los donde se produce contenido, a veces resulta que una idea, una película que se pensaba que iba a ser algo interesante, ganó un Oscar, mira el año pasado una película de South Corea, Parasitos, ganó el Oscar, en donde no había un solo actor occidental, en donde fue grabada en coreano y se ganó el Oscar, es decir, no hay realmente algo, ahora, si hay, la experiencia te va dando, digamos, elementos para seleccionar un determinado contenido que va. Sobre la otra pregunta, mira, en lo personal y en lo corporativo, nosotros somos, y pertenecemos, Telemundo pertenece a una empresa que se llama NBC Universal, es un conglomerado importante, nosotros producimos desde, en DreamWorks, películas de animación, en Universal, grandes películas, tenemos desde Weather Channel, la Entertainment, en fin, producimos todo tipo de contenido, pero hay una normativa que se une a mi criterio personal, que en todo el contenido que nosotros desarrollamos, es que presente la diversidad y la inclusión. Es decir, si tú logras ver realmente, y sobre todo aquellos contenidos que tiene mi firma, como productor ejecutivo, como showrunner, tú vas a ver esos elementos presentes, vas a ver en las cuales yo abordo la homosexualidad, los afroamericanos, los indígenas, los blancos, los rojos, las lesbianas, los gays, es decir, eso para mí es importantísimo, y creo que es algo que en cada historia se puede incluir, la diversidad y la inclusión creo que son elementos que solamente te quitan una pequeña parte del trabajo de desarrollo para plasmarlo dentro de la obra. Y vuelvo y te repito, ahí en cada cosa que ves mi firma lo vas a ver y lo vas a tener presente. Y creo que debe ser, y creo que afortunadamente la industria a nivel mundial lo está considerando, creo que esto es algo muy nuevo. La industria fue muy exclusiva por décadas, y te hablo por más de siete décadas, en los distintos países, en Occidente y en Oriente, fue de alguna manera, desde el punto del ángulo donde me encontraba, muy exclusiva. Y yo creo que, finalmente, y por alegría de todos en la industria, tanto la televisión como el cine, hoy están realmente siendo inclusivos. Claro, porque además tienen que responder a cierta movilización que ha habido de minorías desde hace muchos años, en la medida en que no se alejen tanto de la realidad de estas personas. Tomando en cuenta esta misma línea que me expones, Marco, quisiera desplazarnos al ámbito de las formas de consumir ese tipo de contenido. Decías en una entrevista que para ti era fundamental, evidentemente para el cambio que ha tenido la industria del contenido, por un lado el Internet y por otro lado los modos en que hoy se consume, que son completamente distintos, viendo que ya el público no depende de los monopolios o de los duopolios para acercarse a un contenido, sino que lo puede hacer a través de plataformas via streaming, pero que además puede encontrar una gran diversidad de contenidos que pueden acercarse o no a sus minorías o a sus guetos. ¿Cómo ha influido en la forma en la que diriges Telemundo y en las producciones que realizan desde Telemundo, en las formas nuevas o los nuevos modos de consumir contenido? ¿Ustedes ya piensan un contenido con esa perspectiva, con la mirada hacia estas plataformas? Por ejemplo, tengo entendido que no solo trabajas con Netflix, con Amazon, sino también que tienen una nueva plataforma por la que han difundido una novela con Kate del Castillo, la PITQ-TV. Entonces, en esa medida yo creo que va más allá de una simple visión de cómo hacer una estructura dramatúrgica para un contenido televisivo, sino que va más allá de la forma de estructurar un contenido y de pensar también en el público. ¿Cómo lo ven desde Telemundo? Sí, mira, definitivamente estamos en un momento, Sarai, extraordinario. La televisión ha tenido dos grandes momentos muy importantes de transición de cambio. El primero, y que casi nadie observa, y que fue tan sencillo, y el que, digamos, estremeció a la industria de la televisión, fue cuando apareció el control remoto. Es decir, por años estuvo, por cerca de dos décadas, los televisores se cambiaban a mano, trac, trac, trac. O sea, a lo mejor tú eres muy joven. Sí, no, 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 yo también agarré. Tú te tocó, fíjate, pensé que no. Me imagino que a mis colegas, a camarógrafos, recuerdan que había que levantarse a cambiar. Y pues no se levantaba aún a la distancia y tal, pero cuando apareció el control remoto, comenzó la competencia. Es decir, los canales tuvieron que avisparse a los efectos de poner contenidos para tratar de mantener a la audiencia, al auditorio en su canal. Hasta ahora que aparecieron los medios digitales, en donde las personas pueden ver a la hora que quieran, cuando quieran, en el momento que desean y la cantidad que quieran, el contenido que desee ver. Con lo cual, esto ha conllevado a que todos nosotros, los productores, a que las empresas, a que los periodistas, como tú, generemos un mejor contenido para que puedas ser atractiva. Es decir, la competencia ahora es con uno mismo en generar un mejor contenido para que puedas atraer la audiencia. Porque en estos momentos no importa el nivel sociocultural, ¿de acuerdo? O socioeconómico, las personas tienen acceso con mucha facilidad a ver contenidos de todo tipo. Desde a través de un pequeño teléfono económico, ¿de acuerdo? O aquel que tiene un poquito más de posibilidades de accesar a una plataforma OTT y ver el contenido que quieren. Y se van a encontrar con contenidos de muy buena calidad. Los seres humanos fuimos concebidos para lo bueno. Es decir, a todos nos gusta comer bien, ¿verdad? Si tienes un bife de carne sin sal y lo pruebas con sal, pues mira, ya no vuelves a comerlo desabrido. Al igual la textura de una tela, al igual que una mirada, al igual que la vista. Entonces, si el producto está muy bien hecho, ¿de acuerdo? Voy a preferir ese al cual no se logra ver bien la figura o no está bien materializado o no es creíble la acción. En ese sentido, todos estamos obligados o aquellos que no produzcan un buen contenido están castigados a desaparecer. Eso es una cosa buena para todas estas nuevas generaciones de productores de televisión que se van a formar dentro de un medio de la eficiencia y de la búsqueda de la calidad. Claro, pero ese buen contenido del cual hablas también imagino que tiene mucha relación con ciertas estéticas culturales y con ciertos modos de mostrarse a sí mismo. Me refiero específicamente a lo latino. Tú resaltas constantemente que las producciones que están realizando y por lo que vienes trabajando desde hace muchos años tiene que ver con una cierta valorización de lo latino, no caer en lo latino que da risa o en lo latino que es objeto de burla o de sketch humorístico. Y en esa medida me llama la atención también el hecho de que estas plataformas también sirven para mostrar, analizar o cambiar estéticas culturales que nos hemos creado de nosotros mismos como latinos. ¿Cuál es la relación o la pregunta que tendríamos que hacernos a nosotros mismos primero al espejo? ¿Qué tipo de latino soy? ¿Qué tipo de latino exporto? ¿Qué tipo de latino muestro a través de mis series, a través de mis producciones? ¿Cuál es la imagen del latino que estoy imponiendo comercialmente y cuál es la relación que existe entre esa imagen comercial y el latino que está del otro lado de la tele que me está viendo a través de su celular económico o más barato? ¿Cómo también vivir con esa doble empatía? Porque en tu caso eres latino, vienes de Venezuela y tienes que además moverte en el círculo norteamericano, ha sido reconocido dentro de este mismo círculo. ¿Cómo funciona también este análisis a la hora de pensar en producciones para estas plataformas, tomando en cuenta en el tipo de sujeto que estoy mostrando, que estoy exportando? Bueno, lo primero que ya vi es que me has estudiado bastante. Perdón, es que tenemos que hacerlo. No, eso habla de una muy buena periodista. Pero sí, mira, realmente yo me tomé como mita hace muchos años, y te hablo de casi dos décadas, de hacer un trabajo ardo, importante, en el medio de la televisión. A mí me avergonzaba ver la televisión que estábamos haciendo los latinos, y de que el medio más importante, el género del cual yo me siento muy orgulloso, que es el género de la telenovela, era un género antiguo, enquistado, y si se quiere casi denigrante, cuyo único argumento era el de la Cenicienta, en donde la mujer jugaba un rol... ¿Pasivo? No solamente pasivo, ojalá fuese pasivo, un rol muy triste respecto a sumiso y maltratado, en donde recibía cachetadas por parte del hombre, en donde se movía como que si estuviésemos hablando del siglo XVIII, del siglo XVII... Claro, la estética de la esclavitud muy convenida, ¿no? Por Dios, y cuyos historias... Y yo dije, y veía yo los programas en los Estados Unidos, y en Europa, donde agarraban segmentos de la telenovela para burlarse, refiriéndose a las escenas a que yo te decía, es decir, el hombre golpeando a la mujer, el hombre montándole cuernos y siéndole infiel a su esposa con infinidad de mujeres durante la trama de la telenovela, y ella siendo fiel y llorando a ello, ¿de acuerdo? Para un final feliz con aquel tipo que no se merece eso, finalmente. Claro. Y me propuso hacerlo. Y lo logré. He hecho un trabajo en ese sentido importante. Hace un momento he hablado con mi socia, productora Paola, acá de Bolivia, y le estaba diciendo que mirase una novela que acabo de hacer yo que se llama Cien Días para Enamorarnos. ¿En Argentina? No, la produje en Miami, fue una versión de la versión original de que hicimos en Argentina con Underground, que es una empresa misma de Telemundo Estudios. Yo hice una versión más de latinos para latinos, y más evolucionada en cuanto a la reivindicación, sobre todo, a la mujer. Y fue como una especie de producción muy orientada a la reivindicación de la mujer. De la mujer y de las diversidades sexuales también. Estuvimos a Transgender, el Gay, la Lesbiana, etc. Pero el primer beso homosexual en la televisión en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Lo di yo. Bueno, en tus producciones. Sí, en mis producciones. El primer beso lésbico también. Antes que la televisión americana, hablo de televisión abierta, los americanos de luego en el cine y en la televisión lo hicieron hace 50 años, hablo de la televisión. Y sí creo que en ese sentido hemos hecho un avance importantísimo y hemos sido absolutamente pioneros en llevar en nuestras producciones la inclusión y, te repito, la diversidad presente en todos los temas. Respecto a, digamos, a cómo ha respondido la gente a este planteamiento, porque recuerda que fue una pelea de 70 años, es decir, y en donde estábamos permeados desde la radionovela en Cuba, porque recuerda que es un género que nace en Cuba. México también estuvo encima de... El género nace en Cuba con la radionovela a través de Félix Becañé, Caridad Bravo Adams y la génesis fue el conde de Montecristo, pero desde allí se permió el continente, el primero fue efectivamente México, después Venezuela y Argentina. Estuvimos durante 60 años contando una misma historia. La del hombre infiel, la mujer sumisa, ¿de acuerdo? Que se enamora del hombre rico infiel y que termina en un final feliz. Además es esclava. Correcto. Esto fue rompiéndose. El primero en dar un gran paso fue Brasil a través de sus bellísimas producciones. De hecho yo me formo y de jovencito a través de mi madre. En mi casa no se dejaban ver novelas ni cosas solamente, novelas brasileras. Y entonces sí soy hijo de dos profesores universitarios y de ahí me enamoré yo. Y creo que de ahí nacen mis raíces de poder hacer y trabajar orientado a hacer un gran cambio en lo que se venía haciendo desde hace muchas décadas. Qué bien. Bueno, buenas experiencias de fondo. Por ahí vamos a ir con las próximas preguntas. Vamos a entrar ya de alleno en lo que sucede acá en Bolivia y de cómo también enlazarnos con las producciones que vamos a estar disfrutando. No solo la que se está firmando acá, sino la que también pueden ver en estos momentos a través de las distintas plataformas de streaming. Hacemos la primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Marcos Santana, presidente de Telemundo Internacional. Ya regreso. Vamos a tener una mayor cantidad de gente que esté atenta a las producciones de Telemundo. Es una estrategia de negocio realmente muy eficaz y muy buena porque dices, hablemos de la pasión, hablemos del amor, medio mundo se va a conectar con la novela o con la serie. De hecho, tienen como que su eslogan La pasión te hace fan porque evidentemente es un elemento que forma parte de nuestras vidas. En medio de todo ello también aparece La reina del sur. ¿Cómo analizan? ¿Tienen un mapeo? ¿Tienen un espacio de análisis de cuáles son los temas o los ejes que se van a lanzar en estas producciones? ¿Cómo funciona? Sarai siempre preguntándome cinco preguntas en una. Mira, la primera es... Quédate con la última. La primera es La primera es que no te olvides que somos una empresa que pertenece al mercado hispano de los Estados Unidos. Somos ya más de 60 millones de hispanos y nuestra composición es de más de 19 nacionalidades hispanas. Ya. Eso nos da un carácter único. Es decir, en cualquiera de nuestras producciones pueden estar presentes 14, 15 nacionalidades. Puedes ver actores cubanos, chilenos, argentinos, nicaragüenses, mexicanos, en fin. Pero no solamente frente a la cámara, detrás de la cámara. Eso es número uno. Eso nos hace único. Porque realmente lo que produce Telemundo en el momento que lo vean, digamos, ese universo que conformamos hoy, que somos ya casi 500 millones de hispanos, cualquiera va a verse reflejado allí. El costarricense, el cubano, el venezolano, el chileno, el argentino, porque algo, un pedacito va a encontrar de él en esa producción. Eso ya nos hace diferentes. Por un lado. Por otro, sí, somos también el único estudio que produce con la diversidad que nosotros alcanzamos. Nosotros podemos hacer desde una serie de acuerdo fuerte, dura, de 10 capítulos, con una calidad cinematográfica, como El recluso, No te puedes esconder, jugar con fuego, una que acabamos de rodar ahora también con Key del Castillo, Armas de Mujer, de 8 episodios para nuestra plataforma digital, Peacock, como series que estamos produciendo exclusivamente para Netflix, que compiten con el mercado general, como super series, novelas, y tratamos de abordar todos los géneros. Es decir, no estamos como principio y como norma dentro del estudio no estancarnos en un género. En ese sentido, y por eso el resultado de tú, porque muy bien acabas de decir, tenemos una gran diversidad de nuestra oferta. Recientemente hicimos esta novela, serie, 100 días para enamorarnos, que digamos, creo que tuvimos 19 nacionalidades en el cast y la música principal y parte del soundtrack de la serie, la cantante me la traje de Bolivia. Llegué a través de una persona, me había llegado a mí, que envió a su hija este disco de esta cantante Vero Pérez. La escuché y esta gran cantante ¿dónde es? De Bolivia. Dije, no puedo creerlo, empecé a investigar, investigar con mi equipo y el resultado final es que esta es una producción gigantesca. El tema principal del soundtrack fue de una boliviana. Eso te da como respuesta a tu pregunta qué tan abiertos, qué tan inclusivos y diversos somos en el estudio. En el caso de La Reina del Sur ha sido casi de lejos una de las series más caras que ha emprendido en temas de inversión en Telemundo con 10 millones en la primera temporada. Su primer capítulo fue uno de los más vistos o el más vistos en ese momento cuando se estrenó la serie. Además, han obtenido premios con su segunda temporada. En la segunda temporada estuvieron en varios países con actores y, digamos, personal que formaba parte de varios países de América Latina y me llama la atención que la encabeza una mujer. Una mujer empoderada, una mujer muy fuerte que tiene evidentemente otra historia antes de llegar a La Reina, una historia que también la ayuda y le apoya, yo creo que le empuja también para encarnar a este personaje, Teresa. Y te hago este recuento porque tengo dos preguntas, dos te voy a hacer para que no vayas con las cinco, no voy a ajustarme a la premisa del periodismo. La primera, la novela se basa en una traslación, en un, digamos, en una adaptación que hacen de un escritor español donde Teresa, que es la protagonista, se traslada a España y desde España realiza todo este lazo de contrabando y de narcotráfico. La serie nos muestra a una Teresa que está abordando el mismo tema quizás desde Latinoamérica. La primera pregunta, este tema y la forma en la que se trabaja en la serie ayuda, no ayuda, coadyuva o no coadyuva o va contra ese halo de estigmatización de los países latinoamericanos que también es tomado en cuenta en el cine norteamericano, por ejemplo, en el ámbito de estos delitos como la trata y tráfico de personas, el narcotráfico, cómo la serie se enfrenta también a esta imagen de la que a veces está acostumbrado el público norteamericano, por ponerte un ejemplo, donde aparece el mexicano, es el narcotráfico, el colombiano, es el malo, o es el que tiene el personaje o el papel más chiquito o más, digamos, sonso dentro de sus producciones y que al mismo tiempo están enlazados con estos delitos por el ala de la pobreza, por ejemplo, por ahí dramatúrgicamente lo empiezan a justificar. ¿Cómo lo han analizado ustedes, partiendo desde la escritura de la novela, el enlace tuyo con el escritor para convencerlo de que sigue escribiendo para poder seguir con la serie? ¿Cómo lo han analizado en este sentido? Sí, mira, esto nace, como bien dices, digamos, a través de la novela escrita por un novel escritor, Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur, un gran libro, uno de los más vendidos libros en español en los últimos 20 años, que narra una historia de ficción, pero que reflejaba en ese momento muy bien el espejo de una situación que en ese momento vivía México y que empezaba a nacer y a florecer como el tema del narcotráfico, pero no es más que una historia de ficción, del cual narra, pues sí, la aventura de la cual se ha sometido una mujer inocente que se enamora y que cae en un círculo del cual se mueve todo el eje a través del narcotráfico y que la va llevando a esa aventura tremenda de la cual ella se tiene que sobreponer. Mira, no es una apología al delito ni al narcotráfico, al contrario, yo creo que es una clara denuncia de acuerdo a lo que se es sometida toda la gente que es víctima de unos pocos de acuerdo que explotan los narcóticos a su favor matando, traficando y sacrificando a agentes inocentes, no es una apología al delito, de hecho, creo que es la primera vez que nos atrevemos a hablar de algo que realmente sucede, es decir, eso no es de la América Latina, eso es un problema mundial, que existe en Asia con el hashish, que existe en Europa, existía antes de la cocaína con la heroína, en Asia, en Asia por Dios con el opio, entonces, mira, es un elemento que es responsablemente bien abordado y que por el contrario lo que ha traído como consecuencia es que la gente entienda de acuerdo que es un mundo en el cual no se debe estar ni participar y tengo testimonio de ello, de amigos, sociólogos, antropólogos que han estudiado el tema y lo han evaluado finalmente como algo positivo desde el punto de vista del efecto que pudiese causar, pero realmente es ficción, es como cualquier cuento, es decir, antes que eso tú no hayas nacido y se estaba exhibiendo los sopranos o al Capone, que eran mafias tan sangrientas o peores de las que nosotros narramos y por ello el mundo no cambió ni evolucionó, eso es ficción, con eso espero haber respondido a tu pregunta. Ok, perfecto, muchísimas gracias. La imagen de la mujer para Marcos Santana en todo este conglomerado de producciones, me decías que me hablabas de esta imagen de la mujer que era la sometida, que era además la golpeada y ahora estamos hablando de una mujer totalmente distinta que además lleva adelante toda la trama que tiene que ver con un espacio que ha sido dominado por años por hombres y en este caso pues aparece de modo distinto. Quiero utilizar esta analogía para hablar de la mujer en el mundo en el cual te mueves constantemente que tiene que ver con el mundo de las producciones y el mundo de lo comercial partiendo evidentemente del séptimo arte y del audiovisual. ¿Cómo ves la problemática de la mujer hoy partiendo de ello? La serie en cierta medida puede reflejar ese nivel de empoderamiento en el que hoy están las mujeres en que hoy estamos todas embiscuidas en esa lucha ¿sientes que se ha avanzado dentro de la misma industria? ¿sientes que no? ¿las mujeres que aparecen en las series producidas bajo tu mando tienen esa característica esa posibilidad de ser mucho más allá de lo que normalmente la han encasillado? Mira muy buena pregunta además muy importante pregunta el mejor ejemplo es que hoy estoy produciendo acá la reina del sur y mi productora local es una mujer la productora que traje por parte de Telemundo Estudios es una mujer y la protagonista de la serie que estoy realizando es una mujer con eso creo que te puedo ya responder parte de tu pregunta tenemos una idea y tengas una idea el 70% de las personas que me que trabajan conmigo son mujeres en el estudio y el 80% de las que me reportan mira es un bello momento falta mucho falta mucho es una pelea dura no solamente en Sudamérica en Norteamérica y en Europa en el caso específico de NBC Universal Telemundo Estudios hay un gran sentido de responsabilidad en alcanzar la absoluta equidad entre el hombre y la mujer en los distintos puestos de trabajo frente y detrás de las cámaras Genial ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué Bolivia? buena pregunta mira yo conocí Bolivia hace 15 años o más no la primera vez que vine fue hace 20 años pero fue un viaje de trabajo muy muy de un día de unas horas el segundo viaje fue a través de una relación que tuve de una boliviana mitad boliviana cuyo abuelo era el que tuve el placer de conocer Alberto Crespo Rodaz el primer historiador profesional que tuvo Bolivia un hombre que nació en 1916 en 1917 primero boliviano en pertenecer a la Real Academia Española perteneció a la Academia de Lenguas de casi toda América Latina llegó a ejercer importantes cargos diplomáticos en distintas etapas de Bolivia uno de los hombres más cultos que he conocido y en una cena con él entendí lo más bello de Bolivia su gente su cultura y desde luego pues empecé ya también a visitarla conocí La Paz conocí El Alto conocí Yungas me lancé en bicicleta por la carretera de la muerte y en ese momento y después de ese viaje me prometí algún día regresar a Bolivia a rodar y hoy ese sueño se está cumpliendo Bolivia es uno de los países más hermosos de la región y yo dije yo quise se lo decía a Paola mi productora boliviana de Pucara que es uno de los países que más me ha impactado a mí en el mundo y te quiero decir Saradí que conozco más de 120 países me imagino y Bolivia es uno de los que más me ha impactado por su geografía por su gentilicio por sus sabores ahí nace eso cuando le cuento a Arturo Pérez Reverte en una cena en Madrid que la tercera temporada quería yo enaltecerla la América Latina que esta vez la reina del sur viajase efectivamente por el sur por el sur América y dije la reina va como la reina del sur no te olvides es una serie de ficción la primera temporada se basó estrictamente en el libro la segunda nos alejamos ya del narcotráfico fue la historia de una mujer que le secuestran su hija y lucha por reencontrarla esta tercera tiene que ver con que ella es atrapada por los americanos y confinada en una cárcel máxima seguridad es liberada y va a viajar por toda la América Latina buscando pruebas contra el gobierno americano de acuerdo para conseguir su libertad de todas las de zapinos que ha convertido este gobierno en cada una de las regiones y como y contra telón vamos a tener y vamos a mostrar las grandes bellezas de la región vamos a grabar en Perú en Machu Picchu vamos a estar en la Argentina vamos a mostrar los glaciales pero no podía faltar en esta temporada la paz el alto yungas el salar de Auyuni donde se confunde el cielo con la tierra la propia ciudad de Auyuni Potosí Sucre el cementerio de los trenes en Uyuni es decir Bolivia no va a tener como señalaste hace un momento dentro de la serie un pequeño papel va a tener una gran presencia dentro de la serie y creo que merecida varios capítulos son los que los que se van a firmar va y además comenzamos el primer día de grabación de la serie fue acá el pasado lunes en Bolivia esta es una serie de Sarai que la ven más de 180 millones de personas alrededor del mundo claro tiene un nivel de llegada importantísimo le decía yo conversando con algunos personeros del gobierno que nos recibieron muy gentilmente y que han sido absolutamente amables y nos están colaborando algunos ministros directores les decía yo que el impacto que va a traer para Bolivia su presencia acá va a ser maravillosa yo estoy seguro de que las dos terceras partes o más de las personas que van a ver a Bolivia dentro de la serie va a ser más que una invitación a venir a conocerla o a venir a invertir o a entender que es esta cosa tan fenomenal que brinda este país o a enlazarse con los personajes con algunos de los actores que van a estar trabajando también como parte de la producción Cristian Mercado Ariel Vargas Claudia Guzmán Camila Guzmán perdón y en el caso de Carla Ortiz bueno y otros que me imagino que también van a estar ahí apoyando y dando Pedro Grossman te faltó nombrar Pedro al Pedro si son son cuantos y Roy Cuno es que te cuento que hay información fragmentada estoy tratando de hilar todas las notas de prensa además mira como showrunner y productor le decía yo a mi productora boliviana gran gran talento que estoy gratamente sorprendido de la calidad histriónica actoral de Bolivia los extras otra cosa Saraí es la actitud cívica este es hoy el quinto día de rodaje y en pocas ciudades incluyendo los Estados Unidos veo una actitud cívica como la que he observado en el alto donde las personas cuando el director uno de los mejores directores latinoamericanos el señor Carlos Volado de la Reina del Sur dice acción no suena una mosca y cuando dicen corten empiezan a hablar aplaudir son respetuosas gente bella maravillosa no se acercan a los actores le levantan la mano para solicitarle un autógrafo yo de pronto he vivido eso lo viví en Rusia en la temporada pasada viví ese comportamiento cívico en Moscú pero si hago memoria en más de las no sé ciento y tantas o doscientas ciudades que he filmado para mí este ha sido un caso único qué lindo qué lindo que lo mencionas Marco la última consulta antes de irme al siguiente corte tiene que ver con la inyección económica tengo que resaltarlo porque es un elemento importante para el momento en que nos encontramos ahora por la pandemia decías tú que es un tema global lo es estamos como que parados en muchos sentidos sin embargo la inversión que también ha preparado la Reina del Sur tiene que ver con la posibilidad de poder pagar mano de obra en nuestro país uno de los elementos que más resaltamos y por los que también pues nos sentimos en cierta medida agradecidos porque hay muchas personas que están volviendo a trabajar que están logrando llevar comida a su casa evidentemente la industria ha sido como que detenida por muchos sentidos están también propiciando una inversión importante para Bolivia bueno tú sabes que y tú eres una conocedora de esta industria porque además también te he estudiado y nuestro trabajo tiene un impacto importante en la generación de empleo es decir una producción tan grande como esta toca distintos sectores toca no solamente al sector artístico toca al sector hostelero al sector de transporte al al de comunicaciones al aéreo en fin tiene una ramificación gigantesca es decir nosotros por cada digamos persona que tenemos generas 10 empleos es decir si nosotros acá actualmente entre técnicos transportistas gente gente directamente ligada a la producción pueden que sean unas 300 400 personas vamos a tocar a unas 4000 personas generando lo que tocabas decir pero el valor mayor va a ser el de cuando la serie salga al aire claro es decir porque nunca antes nunca antes Bolivia había sido expuesta en una producción con la presencia tan importante que nosotros le vamos a dar toda dentro de una historia de ficción de acción de amor de suspenso pero donde vamos a resaltar sin duda no solamente te repito los valores geográficos y naturales que ofrece Bolivia sino de sus gentilicios van a estar plasmados allí me preguntabas hace un rato y volvemos al tema el tema de la mujer no puedo avanzar mucho obviamente de la historia pero si un tips dentro de las cosas cuando le dije yo a mi equipo a escritores productores y le dije también quiero y por favor investiguen la pelea de las cholas y Sarai nadie sabía de que estaba hablando todos googleando porque el jefe está diciendo esto vamos a ver todos impactados de ver es decir cuando tú hablas de lucha es de hombres porque no de mujeres y esto mira acá traslado yo un evento que desde el punto de vista cinematográfico es cuando pones eso bajo un lente de una cámara se ve espectacular y y ves el posicionamiento de la mujer una actividad en donde por más de dos siglos era un tema exclusivo y destinado a los hombres y ojo que no es cualquier mujer que es la mujer de pollera es la mujer andina exactamente menos se lo imagina forma también parte de ese nivel de empoderamiento no solo de la mujer indígena sino de un país indígena que ha logrado digamos empoderarse y agarrar espacios retomar espacios que le fueron quitados y prohibidos en cierto momento histórico realmente me parece súper interesante yo lo único que te diría así Marcos de manera muy personal es que no se llegue quizás al exotismo del muestreo digamos de este tipo de cuestiones vamos que no digo que ustedes lo hagan pero es la costumbre de lo que te encuentras en el cine norteamericano te encuentras no se representan a Bolivia o representan a una Cuba o a un país de Latinoamérica y es a través del esquema este del prototipo del personaje pero me parece interesante que pueda además analizarse dentro de la misma historia que no sea un muestreo que no sea una cosa que se va a mostrar como postal recuerda que y es cierto todo lo que estás diciendo fuimos un estereotipo por décadas ¿no? y ya te he narrado que desde el comienzo mi iniciativa y mi lucha fue romper con ese estereotipo y que la empresa en la que trabajo me ha respaldado en ese sentido desde luego mira estamos mostrando lo que es la belleza de una de una tradición la belleza de una realidad del cual al contrario van a existir diálogos que van a enaltecer lo que tú acabas de decir y no me puedes contar porque si no estarías haciendo spoiler de la misma serie hacemos la última pausa rápidamente mi productor me va a matar por el tiempo pero a la vuelta ya estaremos despidiéndonos de nuestra entrevista no se nos vaya son varios los actores que estarán participando de esta tercera temporada de la reina del sur filmada acá en nuestro país durante unos cuantos capítulos que no van a ser poco son varios los espacios que van a ser mostrados a nivel internacional a todo el público que sigue en latinoamérica y fuera del continente esta gran serie y la última pregunta que me queda para hacerle a marco su productor ejecutivo es regresarán volverán y serán millones regresarán con otras producciones acá a bolivia después de la experiencia que ojo recién está empezando a lo mejor en el camino algo pasa y te hace decir ya no vuelvo pero no creo que suceda eso porque la capacidad que tiene bolivia es de enamorar de enamorarte cada día más desde el problema de la altura hasta su comida te enamora diariamente y bueno por eso hemos pasado muchos en esa medida mi pregunta van a volver tienen en mente perspectiva seguir trabajando quizás con Pucara y con otras productoras o directamente con los actores ¿cómo lo ves? mira yo te puedo decir una cosa yo no soy objetivo porque soy un enamorado de Bolivia de su gente ya soy como tú ya no puedo hablar de forma objetiva sobre Bolivia pero te puedo hablar por los actores que he traído de Europa de México de Norteamérica de Suramérica a Bolivia están impactados están enamorados y me dicen Marcos tenemos que volver con más series con más proyectos y se me ha acercado uno diciéndome que hay del castillo recuerda filmó una película acá sí claro hace 16 años que no venía está feliz pero no conocía el salario de Auyuni va a grabar pues desde luego vamos a grabar allí está totalmente emocionada de grabar allí actores europeos Marcos tenemos que yo tengo un guión de una película para que hagamos acá en Bolivia tal se me acercan directores técnicos nuestro director Carlos Volado también rodó una película acá creo que sí creo que respecto este es el comienzo de muchos proyectos por parte de nuestro estudio y sin duda van a ser otros estudios que van a descubrir como locación Bolivia y van a querer venir sin duda a venir a grabar sus proyectos en este maravilloso país te agradezco muchísimo Marcos por el tiempo por la entrevista por ese carácter tan buena onda que te caracteriza por meterle por seguirle dando a la empresa del entretenimiento desde la perspectiva que propones con las series desde el equipo que te acompaña te agradezco un montón nosotros acá intentamos pues darle un giro distinto a la cultura hacerlo de modo en que se puede entender los procesos creativos no estamos muy relacionados te digo sinceramente con el ámbito de estas producciones que van más por la línea de lo comercial sin dejar de lado nuestras raíces sin dejar de lado por donde venimos pero me parecía súper importante poder charlar sobre estos temas porque no siempre tenemos la posibilidad de encontrar plataformas internacionales que puedan mostrar cuánto hay en Bolivia y que pueda apoyar también a que el sector pueda seguir creciendo por esa medida y por todo lo que están aportando y dejando en nuestra Bolivia muchísimas gracias gracias por la invitación estoy muy muy agradecido y feliz de haber estado en tu programa eres una periodista muy inteligente muy audaz que ojalá nos veamos pronto así es vamos a estar aquí como siempre gracias muchísimas gracias despedimos nuestro programa y les invitamos a que se mantengan muy cerca de lo que va a suceder durante los próximos días a cada lugar donde lleguen puedan seguir haciéndonos quedar bien como ha dicho Marcos en el ámbito por ejemplo del respeto y de el poder apoyar a que esta producción pueda realizarse con todas las condiciones de vida sabiendo además que estamos en un momento difícil de la pandemia me despido y por supuesto les animo a que nos puedan seguir acompañando en nuestro próximo programa recuerde que de lunes a viernes a partir de las 4 y 30 de la tarde nos reencontramos para conversar sobre cultura hasta la próxima